Cuando el sol toque a tu ventana Y llego otro día a tu vida Cuando despierta y no me encuentres en tu cama Abrazándote, amándote ¿Cómo vas a mirar al lado en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos con yo Por eso que, quiere mi tu amor te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Si tú me vieras como te veo yo Si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaré a nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solo un momento a sola ya necesito No te hagas la difícil Pégate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Sobre lo que nadie pudo hacer Sobre lo que nadie pudo hacer Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero Pa' que te dure mi amor 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 Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Que si me la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor